Vamos a hacer dos primeras intervenciones de tres minutos para cada uno y luego una réplica de dos minutos. Es decir, en este bloque cada uno va a poder hablar cinco minutos y en el siguiente bloque haremos lo mismo. Eso es todo el tiempo del que disponemos. Muy bien. Ayer se hizo una apuesta aquí en la cual Rafael afirmó que iba a demostrar hoy que Carlos Tapia había pertenecido a un movimiento al que primero llamó UNIR, luego se corrigió y dijo MIR, en el cual Carlos Tapia había fabricado explosivos y se había jactado de atacar a policías. Rafael viene esta mañana con una cantidad de papeles, legajos, libros, recortes, fotocopias y dado que él es el autor de la acusación, vamos a comenzar con la intervención de Rafael. Rafael, tienes tres minutos y esto ya no funciona. Excelente. ¿Que alguien arregle esto por favor? Al toque. Te presto mi cronómetro. Porque ayer Rafael dijo que había sido desigual la repartición del tiempo, ¿no es verdad? Y que había interrupciones, te quejaste de eso, que no te gustaba. ¿Ya está? Estamos perdiendo tiempo, rápidamente. Ok, comenzamos Rafael. Carlos Tapia negó ayer haber afirmado que la acción más exitosa del MIR, su partido en 1965, fue el asesinato de nueve policías. Veamos quién miente. Esto es lo que escribió Tapia en 1997. Página 25. ¿Qué libro es, por favor? El libro, eso lo iba a decir inmediatamente después, porque también preguntó, ¿qué libro? Y yo le dije, Las Fuerzas Armadas y Sendero Luminoso, escrito nada menos que por el señor Carlos Tapia. Aquí está, ahora te lo voy a pasar. Dice, el 27 de junio, en la quebrada de la Guardia de Asalto, efectivos antimotines de la Guardia Civil, que iban a investigar a las denuncias de los lugareños, ocasionándole nueve bajas. Él no los llamaba asesinatos, los llamaba bajas. Y apropiándose de su armamento. Esta fue la acción más exitosa de las guerrillas del MIR. Ahí está el libro. Muy bien. ¿Ha pasado ya más de un minuto? Primero, cuando mencioné que él mismo, él mismo había escrito, me preguntó en qué libro. Y contesté que en este, en ese que te acabo de dar. Y ahí está. Y tercero, que fue la tercera supuesta mentira que me asignó. Cuando afirmé que Tapia puso bombas, lo negó y vamos a ver quién miente. Aquí está la entrevista que te prometí a la revista VSD. Era un suplemento del diario de la República. Suplemento del diario de la República. Aquí la tienes. Del año 1989. Y cuenta lo siguiente. El señor Tapia, en esa entrevista. Dice, dos minutos. Ok. Después de dar de vado, bueno, perdón. Se fue a Ayacucho. Ingresé al Partido Comunista. Ahí fue donde conocí a Abimael Guzmán. Cuenta que se enamoró de Augusta La Torre y que se fastidió con Abimael. Que era su jefe político. Porque se enamoró de él en vez de haberse enamorado de él. De Tapia. Y después dijo, pero usted era más radical que Abimael. Lo dice toda la entrevista. Más radical en el sentido de quererle dar curso práctico a la lucha armada. En el 65 me incorporé al MIR. El movimiento me destacó a Lima. Vine, puse bombas. Una de ellas en la Embajada de Venezuela. Nos la daban preparada. Le decía camote. Yo hablé ayer de queso ruso. Eran camotes. 20 segundos, Rafael. Eran dinamita con su detonador y su mecha. Llamábamos a los periódicos, pero nadie nos publicaba nada. Eso era decepcionante. Le preguntan. Sí, claro. Porque queríamos hacer propaganda armada. Muy bien. Tiempo culminado. Vamos a concederle ahora los tres minutos de intervención a Carlos Tapia. Los tres minutos comienzan ahora. Ya. Primero quiero saludar a los estudiantes de San Marcos que han salido a las calles protestando contra el Movadef. Yo he asistido a unas 8 o 10 veces a Ciencias Sociales, Derecho de San Marcos, para promover ese tipo de acciones, ¿no? Ayer he estado en la CGTP y va a salir la CGTP también los trabajadores a protestar contra el Movadef. Creo que lo importante es luchar por la paz en el país y creo que en eso estamos de acuerdo con Rafael. Le traigo acá un regalo a Rafael, dedicado. Yo traigo el sola. En el caso de... Para que sus preocupaciones sobre las cosas que yo he dicho están ahí, es una entrevista larga de 30 o 40 páginas, no recuerdo. Lo que ha dicho Rafael tiene que ver con cosas que yo he escrito. O sea, no es que yo he ocultado eso. Yo lo digo. Y es verdad lo que digo. Yo no reniego de las cosas que he hecho ni que digo. Entonces, ¿qué miente? No, yo he sido invitado al Partido Libertad a hablarles sobre Sendero Luminoso al Partido Libertad. Lamentablemente ya Rafael no está en el Partido Libertad, pero en esa época con Vega Yona y con otros miembros del Partido Libertad, al que respeto mucho, fui invitado para discutir eso, ¿no? Lo que quiero explicar es lo siguiente, miren. Acá hay un libro, un texto publicado por Abimael Guzmán que es relacionado por la gente de inteligencia y particularmente de Quetín Vidal, el propio Benedito Jiménez, ¿no? ¿Qué dice Abimael Guzmán? Esto se llama Sobre las dos colinas. La gente que estudia en serio estas cosas saben. Este fue un documento fundamental para el equilibrio estratégico. ¿Qué cosa dice? Dice. En tanto que la izquierda socialista, encargada de la propuesta de pacificación, se nos encargó a nosotros la propuesta de pacificación en 1991, el gobierno de Fujimori, ¿no? A través del rastrero puestista Tapia, propone una movilización política contra Sendero y Comité Digital de Pacificación y Desarrollo. Exactamente lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Rastrero puestista. Y acá está el acuerdo político nacional de pacificación al cual se nos encargó hacerlo, firmado por Miguel Cruchaga del Movimiento Libertad, junto conmigo, Carlos Tapia a nombre de izquierda socialista. ¿Con quién? Vamos a mostrarlo a la cámara. Con Luis Alberto Sánchez de Lapra, con Acción Popular, con todos. Entonces, la idea equivocada de que yo he sido, que soy alguien metido con Sendero Luminoso... Tiempo. Está equivocada. Yo sé que las preocupaciones de Rafael son correctas. Se acabaron las tres minutos. Vamos a ponérselo nuevamente. Adelante. Nunca he dicho que Carlos haya sido de Sendero Luminoso. Lo que he sostenido, y él ha dicho que mentía ayer, era cuando he dicho que él puso bombas, que dijo que la acción más exitosa del MIR había sido asesinar a nueve policías. También hay más. Dice en su propio libro, para la mayoría... Perdón, fue en los sectores de izquierda, donde la gesta emprendida por los guerrilleros del MIR, su partido, esa gesta de asesinar a nueve policías, entre otras cosas, se convirtió en leyenda y ejemplo a seguir. Esa es la prédica marxista-lelinista del señor que después ha pretendido ser imparcial y formar parte de la Comisión de la Verdad. El MIR sobrevivió y a inicios de los 80 logró la unificación de las principales fracciones que se integraron a Histeria Unida. Y un grupo pasó a formar parte del MRTA. Es decir, de las canteras de esos grupos, la diferencia entre Tapia, Díez Canseco y otros, es que mientras ellos predicaban la misma lucha de clases, la lucha armada, la guerra popular, ellos no se atrevieron, sabe Dios por qué, a pasar al campo. En ese sentido, los otros, aunque más sanguinarios, fueron más valientes. 30 segundos. No me digan que no, pero hay más. Durante el gobierno democrático de Belaunde, en la entrevista en el diario de Marca, que está aquí también, dice cosas peores. Dice, por ejemplo, que si con el pretexto de defender la democracia, renunciamos al compromiso a encabezar la lucha del pueblo para cambiar por las armas radicalmente el orden, pasaremos a ser un grupo más de oposición. Bien, dos minutos para Carlos Tapia y terminamos esta primera ronda. Primero, todas las cosas que han sido leídas son dichas por mí, y yo me ratifico en eso. Yo pertenezco a una generación que admiraba y admira al Che Guevara, a Cuba, antes de la invasión de Checolovacca en 1968. Javier Heró, que era del MIR, el ELN, muere asesinado el 15 de mayo de 1963 en Puerto Maldonado con 23 balas dundún. Toda la generación que vivimos nosotros fuimos impactados por la Revolución Cubana y luchamos, ¿cómo se llama?, por creer que cambiábamos el país utilizando los métodos de la Revolución Cubana. Después, con la caída del Muro de Berlín, seguramente otras generaciones han pensado distinto. Pero yo no me arrepiento de mi juventud, ¿no? Yo he luchado por mis ideales y creo lo siguiente. Miren ustedes, ¿qué es lo que ha sucedido con el Perú? El Perú requiere que esta democracia, que es imperfecta, que es debilitada, que es de baja intensidad, requiera una gran transformación. He escuchado a Ulises Humalas, ¿no? El problema es luchar por la gran transformación de este país y hacer esta democracia que no sea solamente para los ricos y los poderosos, sino también para los pobres. En esa lucha estamos, estamos democráticamente en esa lucha. Tanto es así que si las guerrillas del MIR fueron en 1965, en 1967, una vez que derrotaron al MIR, que mataron a los guerrilleros del MIR, que muchos vinieron de Francia, de intelectuales, poetas, presentamos la candidatura de Carlos Malpica en Lima en 1967 para tener un congresista que era el que debería reemplazar a un congresista muerto diputado por Lima. Y sacamos el 17% con el primer inicio de la unidad de la izquierda. ¿Cómo me voy a arrepentir de esas cosas, no? Pero otra cosa es Sendero Luminoso y la lucha que estamos consecuentemente desarrollando con Sendero Luminoso. No de palabra, ¿no? Sino en la propia acción. Muy bien. Vamos a hacer una pausa y vamos a hacer la misma dinámica en el siguiente bloque. Dos intervenciones de tres minutos y para cerrar otras dos de dos minutos. Ya regresamos. Esto es Abre los Ojos. Abre los Ojos.